Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? ¿Animado? ¿Confiando en el Señor? ¿Con fuerza? ¿Sabe que lo mejor que puede hacer siempre es buscar del Señor? Venir y buscar del Señor Alimentarse de la palabra de Dios Porque la palabra de Dios nos fortalece Nos anima, nos motiva Hace que nuestra fe aumente Así que cuando nos toca enfrentar a dificultades Podemos sobrellevar esas dificultades Porque nuestra fe está aumentada Nuestra fe está fortalecida Y cuando enfrentamos dificultades No nos preocupa, ¿sabe por qué? Porque confiamos en el Señor Y nuestra confianza en el Señor Siempre será respaldada por Él Dios no te va a dejar solo Dios no te va a dejar sola Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es La oración De la mañana Aunque todo se te ponga en contra Sigue confiando Oye bien esto por favor Aunque todo se te ponga en contra Sigue confiando Porque habrán momentos en nuestra vida Tiempos Temporadas en nuestra vida Donde nosotros vamos a enfrentar situaciones En donde todo se nos va a poner en contra Posiblemente hoy estés viviendo Un episodio de esos A lo mejor has visto Como todo está en tu contra De repente una enfermedad De pronto una deuda De pronto un problema familiar De pronto la pérdida de un ser querido Y pareciera que es la de nunca terminar Todo se está poniendo en contra Las puertas pareciera que se te están cerrando Aquellos que un día dijeron Estar ahí siempre contigo Ahora brillan por su ausencia Aquellos que un día te dijeron Cuenta conmigo Ahora ya no puedes contar con ellos Y ahora te encuentras en un momento Donde pareciera que todo está en tu contra Esos momentos en los que a veces Nos hemos preguntado ¿Qué pasó verdad? Si hace poco todo estaba bien Y ahora pareciera que todo se me vino abajo Si hace poco estaba sonriendo Y ahora estoy preocupado Llorando Si hace poco dormía tranquilo Y ahora ni siquiera puedo conciliar el sueño A pesar de que la situación no vaya bien A pesar de que pareciera que todo está en nuestra contra Tienes que seguir confiando Tu fe no se basa en las circunstancias que te rodean Porque puede hacer que las circunstancias que hoy te rodean Sean adversas Por eso tu fe no se basa en las circunstancias que tienes a tu alrededor Sino en el Dios en quien tú has confiado El Dios el que te llamó Y el que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida Porque Dios no te va a dejar Aunque tengas todo en contra Sigue confiando Porque no eres la primera persona que va a tener todo en contra No eres la primera persona que va a enfrentarse A problemas A dificultades Donde pareciera que todo está en tu contra Moisés lo enfrentó Cuando sale de Egipto Acababa de salir de Egipto cuando el faraón Ordena a todo su ejército Para que vayan sobre ellos a traerlos nuevamente como esclavos Y enfrente Moisés tiene un mar rojo Que ellos no pueden atravesar nadando Ni mucho menos en barco Y ni siquiera hay un puente Y por el otro lado está el ejército egipcio Que viene detrás de ellos Tenía todo en contra Pero que hizo Dios Le abrió un camino en medio del mar José parecía que tenía todo en contra Sus hermanos no lo querían Lo vendieron como esclavo Lo enviaron a servirle a un oficial egipcio La mujer de este oficial lo acusa de algo que él no había hecho Lo echan a la cárcel El aquel copero al que José había ayudado Se olvida de él Pareciera que tenía todo en contra no Pero que hacía José Seguía confiando en Dios Nunca vamos a encontrar en la Biblia Una parte una frase donde diga Y José se quejó de Dios Y José se rindió y le dijo Dios ya no creo en ti porque me has abandonado No Al contrario la Biblia dice Y Dios estaba con José en la cárcel Allá donde José estaba Dios estaba con él Allá donde iba Dios lo acompañaba Aunque pareciera que hacían injusticias en contra de él Dios estaba con él Y lo llevó a aquel lugar A ser el segundo en Egipto A mandar en Egipto A gobernar en Egipto Porque siguió confiando Vemos a un Hope Que atravesó una de las pruebas más grandes Que un ser humano puede atravesar La pérdida de sus seres queridos La pérdida de su De todo lo que materialmente tenía El desprecio de la gente que amaba La burla de aquellos Que de alguna manera se decían ser amigos Los regaños de aquellos Que veían en él a un hombre pecador Cuando él no había hecho nada Pero que decía Hope Aunque él me matara en él esperaré Eso es tener todo en contra Y seguir confiando Tener todo en contra Y seguir confiando Pueda que tú Hoy tengas todo en tu contra Pero yo te digo Con todo mi corazón Sigue confiando No te desanimes No te rindas No te enojes con Dios No le reclames Si estás viviendo Un episodio bastante difícil Debes de saber Que Dios sigue estando a tu lado El hecho que estés Atravesando una dificultad No quiere decir Que Dios te haya dejado Solo o sola Dios sigue estando contigo Él te dará la capacidad Te dará la fuerza La sabiduría Todo lo necesario Para que salgas adelante De esa situación Pero sigue confiando En el Señor Sigue confiando Porque tu confianza en Dios Te va a sostener En los momentos En los que sientes Que ya no puedes más Lo más fácil es rendirse Lo más fácil es Abandonar el camino Lo más fácil es decir Yo ya no quiero saber Nada de esto Eso es lo más fácil Pero tú no has sido Llamado a rendirte Tú no has sido Llamado a retroceder Tú has sido Llamado a conquistar Dios te ha llamado A conquistar A avanzar Porque Él está contigo Él va delante de ti Como poderoso gigante Alguien que entendió Que tenía que seguir confiando Aún cuando tenía Todo en contra Era Abacú Abacú es uno de los profetas En los cuales La Biblia menciona Y de hecho Tiene un libro escrito Abacú Y quiero que me acompañe A leer unas frases Que él escribe En Abacú Capítulo 3 Versículo 17 En adelante Repito Abacú Capítulo 3 Versículo 17 Hasta el versículo 19 En esta ocasión Voy a utilizar La versión de la Biblia Traducción En lenguaje actual Abacú Capítulo 3 Versículo 17 Dice Oiga lo que dice Abacú Aunque no den higos Las higueras Ni den uvas Las viñas Las viñas dan uvas Los higueros dan higo Pero Él dice Aunque no den higos Las higueras Ni den uvas Las viñas Ni aceitunan Los olivos Aunque no haya En nuestros campos Nada que cosechar Aunque no tengamos Vacas Ni ovejas Siempre te alabaré Con alegría Con alegría Porque tú Eres Mi salvador Oiga lo que está Diciendo Abacú Siempre te alabaré Con alegría Porque tú Eres mi salvador Dios mío Tú me das Nuevas fuerzas Me das la rapidez Me das la rapidez De un venado Y me pones En lugares altos Que hermoso Oiga lo que dice Abacú Aunque no den higos Las higueras Es decir Aunque no me salga Bien nada Verdad Ni den uvas Las viñas Ni aceitunan Los olivos Aunque no haya No haya En nuestros campos Nada que cosechar Aunque no tengamos Vacas Ni ovejas Siempre Te alabaré Con alegría Porque tú Eres mi salvador Aleluya Qué hermoso En pocas palabras Abacú estaba diciendo Aunque todo esté En mi contra Aunque no me salga Bien nada Aunque no tenga Absolutamente Nada Aunque Esté en un momento De crisis En pocas palabras Estaba diciendo eso Aunque esté En un momento De crisis Siempre te alabaré Con alegría Siempre te alabaré Con alegría No solo te alabaré Te alabaré Con alegría Cómo puedes estar alegre Cuando estás en medio De la crisis Cómo puedes alabar Cuando estás en medio De dificultades Cómo puedes alabar Cuando tienes todo En tu contra Cuando tienes fe Porque Abacú decía Siempre te alabaré Con alegría Porque tú eres Mi salvador Aleluya Porque tú eres Mi salvador Y qué hace el salvador Salva Dios te va a salvar De esa situación Dios te va a sacar De ese momento Vas a salir adelante Ese momento No estará ahí Para siempre Vas a salir adelante Pero tienes que Seguir confiando Y cuando hablo De seguir confiando Hablo de tener Esa comunión real E íntima Con Dios No dejes de orar No dejes De leer la palabra No dejes de alabarlo De adorarlo No dejes de escuchar Su palabra Porque hay personas Que cuando están En medio de la crisis En medio de la adversidad Cuando todo Aparentemente Está en su contra Dejan de buscar a Dios Ya no quieren leer La Biblia Ya no quieren orar Ya no quieren cantarle A Dios Ya no quieren escuchar Palabra Porque se sienten Desanimados Porque se sienten Sin fuerzas Pues porque te sientes así Necesitas alimentarte más Con dejar de hacer Aquello que te alimenta Espiritualmente No te vas a sentir mejor Al contrario Te vas a sentir más débil Te vas a sentir Presa del enemigo Y cualquier pensamiento Que el enemigo Envíe a tu mente Le vas a creer Porque te estás alejando De la comunión A pesar Y aunque todo Se te pone en contra Sigue creyendo Demuéstrale a la crisis En quien crees Demuéstrale al problema En quien has creído Demuéstrale a la adversidad En quien tienes tu confianza Demuéstrale a la enfermedad Quien es quien te puede sanar Demuéstrale a la escasez Quien es tu Dios proveedor Demuéstrale a la injusticia Ese Dios que hará justicia Pero sigue confiando Porque tu confianza En el Señor Te permitirá ver Los resultados Que Dios te va a dar Tu confianza en Dios A pesar de tener Todo en contra Hacen que Dios Se sonría Porque dice Mi hijo Mi hija A pesar de que Todo le está saliendo mal A pesar que tiene Muchas dificultades Sigue creyendo Y sigue confiando En mi Me sigue alabando Me sigue buscando Sabes que Te voy a bendecir Esta prueba Que estás atravesando Lo único que hará Es otorgarte Más bendición Porque Dios Examinará tu corazón Y verá que A pesar de tener Todo en contra Has seguido creyendo Tu fe En el Señor Te va a sostener Sobre todo En esos momentos En los que sientes Que ya no puedes más Tu fe en el Señor Te va a sostener Sigue confiando Por favor Sigue confiando Tal vez tú me digas En este momento Pero Ya pasó bastante tiempo Y las cosas no mejoran Es que Ya pasaron varios meses Y no veo que Las cosas cambien Ten paciencia Sigue confiando Porque nadie Que haya confiado En el Señor Será avergonzado Dios Honrará tu confianza En Él Dios Honrará tu fe Dios Te va a respetar Compaldar Porque a pesar De tener Todo en contra Te has mantenido Fiel Confiando En Él Vamos Sigue confiando Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante De ti Agradeciéndote Dios mío Por esta oportunidad Que nos da De poderte buscar De poder leer Tu palabra Señor Y entender De que a pesar De que la adversidad A pesar De que los problemas Aparezcan A pesar De tener Muchas veces Todo en contra Señor Tenemos que Seguir confiando En ti Nuestra confianza En ti Señor Será recompensada Y por eso Hoy venimos Delante de ti Mi Señor Dándote Gracias Por todo Lo que has hecho En nuestra vida Hasta el día De hoy Y dándote Gracias De antemano Por lo que vas a hacer En nuestra vida Porque a pesar De estar pasando Por momentos difíciles Sabemos Y confiamos Que tú tienes Preparado Una respuesta Una bendición Para cada uno De nosotros Y hoy quiero orar Señor Por aquellas personas Que tienen ya tiempo De estar atravesando Dificultades Que tienen tiempo De estar pasando Por momentos difíciles Oro por esas personas Que tienen temporadas Largas Señor Donde pareciera Que todo se les pone En contra Oro por cada una De esas personas Dios mío Para que tú Las tomes de la mano Para que tú Los fortalezcas Para que tú Señor Los animes Para que tú Padre amado Puedas levantarlos Para que tú Mi Señor Seas cumpliendo Tu propósito Perfecto En la vida De cada una De esas personas A pesar de estar Pasando por momentos Difíciles Sé que tú Tienes un plan Señor Para cada uno Que tú tienes Propósitos especiales Para cada uno Y eso se van a cumplir Señor Da ánimo Al que pareciera Que no tiene ánimo Dale fortaleza Al que se sentía débil Dale gozo Al que estaba triste Señor Te lo pido En el nombre De Jesús Levanta los ánimos De aquellos Que sentían Que ya no podían Más Y dale paciencia A aquellos Que se sienten Desesperados Señor Por favor Dios mío Obra Obra en la vida De cada una De las personas Que hoy está Escuchando estas palabras Que tu presencia Los acompañe Que tu presencia Los llene Oro Señor Por cada una De las personas Que está atravesando Dificultades Que está atravesando Por momentos difíciles Para que tú Les ayudes A resolver sus problemas Aquella persona Que estaba pasando Por una enfermedad Señor Tú la puedas sanar Aquella persona Que estaba pasando Por problemas En su hogar Tú le puedas Solucionar Esos problemas Aquellos que estaban Pasando por un desánimo Señor Que seas tú Dándole fortaleza Y animando Aquellos que estaban Pasando por un momento De depresión O de ansiedad Oro para que tú Puedas otorgar Una paz sobrenatural Aquellos que estaban Teniendo ataques De pánico Señor Hoy ese sentimiento Se ha transformado Dios mío Por una seguridad Y una fe total En ti Dios mío En el nombre De Jesús Oro para que Cosas sucedan Para que milagros Sucedan Para que respuestas Vengan Señor A la vida De aquellos Que la están necesitando Te lo pido En el nombre De Jesús Y oro por cada familia Acá representada Para que tu bendición Para que tu cobertura Para que tu protección Tu provisión Tu salud Señor Sabiduría y paz Sea otorgada A cada familia Acá representada Te lo pido En el nombre de Jesús Otorga una paz Sobrenatural A cada familia Acá representada Señor Y todo lo que te he pedido En esta hora También Te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén A pesar de tener Todo en contra Sigue confiando Tu confianza En Dios Tu fe En el Señor Permitirá Ver Aquellos resultados Que Dios Tiene preparados Para ti Esos resultados Hermosos Esa bendición Que Dios Tiene para ti Sigue creyendo Sigue confiando Sigue teniendo fe Porque Dios Sigue estando contigo Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios Bendiga tu vida Y que Dios Bendiga la vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios Derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador Saludos desde El Salvador Saludos desde El Salvador